¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...donde vemos a gente que se defiende unas a otras... Igual ha sido involuntario lo que ha sucedido, pero creo que es curioso y creo que refleja perfectamente lo que pasa. Durante mucho tiempo, siempre que aparecía un personaje que era del colectivo, siempre iba a pasarlo mal. Siempre le íbamos a ver sufrir. ¡Suscríbete al canal!